Todo en la educación, ella nos ayuda ya en el depósito de programas que está enviado, los 200 pesos. ¿Y para qué le sirve? ¿Para qué utiliza usted? Para comprar sus útiles, para educación, para útiles, escolares y lo que falta en la escuela. ¿Y alguno de ustedes tiene bebés pequeñitos? ¿Sí? Ahí están. Entonces, es importante, veníamos hablando acá, la regidora le transmitía al presidente una preocupación sobre la anemia y la desnutrición. Para que nuestros niños no estén desnutridos, el programa Juntos motiva, junto con el trabajo con Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y los gobiernos locales y gobierno regional que vayan a sus controles de gestación, tienen que ir apenas se enteran que están embarazadas. ¿Para qué? Para que les hagan sus controles y los niños nazcan con buen peso, porque de lo contrario son potenciales niños de ser desnutridos. Una vez que nacen, es sumamente importante, mamita, así que hablen con sus hijas, con sus vecinas, con sus amigas. Los niños pequeñitos tienen que ir a su control de crecimiento y desarrollo todos los meses, ¿verdad mamá? Sí, sí, todos los meses, porque ahí le van a dar su multimicronutriente, van a pesarla, van a medirla. ¿Cómo se llama tu bebé? Tamara. Tamara, entonces, por Tamara. Y así como por cada uno de los niños en la región del Cusco, tienen que llevar a sus niños a sus controles. Juntos les da 200 soles, ¿por qué? Porque está pensando en los niños. Juntos, invertimos en nuestros niños, y para que luego cuando cumplan 3 años y vayan al colegio, los niños tengan todas sus conexiones neuronales completas, para que puedan aprender. Entonces, mamás, es sumamente importante. Usted lo lleva, a ver, cuéntenos cómo es juntos con usted. ¿Qué ha pasado en su vida? Nosotros lo llevamos a nuestros hijos para que sean sanos, fuertes, y tanto a nuestros hijos mayores también, para que lo llevamos a, como es para que estudien, sean algo, sean profesionales. Muy bien, y también es importante porque lo ha señalado, estamos invirtiendo en los más pequeñitos desde que están en el vientre. Hay que apostar por ellos, pero también cuando terminen la secundaria. Las chicas y los chicos tienen que terminar la secundaria, no solo los chicos, las chicas también. Y ahora hay una gran oportunidad con beca 18. Por eso ustedes tienen que motivar para que sus hijos también terminen el colegio. Chicos, es importante que todas las autoridades, no solo las nacionales, sino las regionales y las locales, tomen conciencia de esta problemática. El gobierno central puede crear las políticas, aplica las políticas, pero si las autoridades regionales y las autoridades locales no nos ayudan en estas políticas, entonces no llegamos con la eficiencia que quisiéramos llegar. Hoy día estamos nosotros luchando, por ejemplo, contra la desnutrición crónica infantil, contra la anemia, estamos implementando estos sachets de multimicronutrientes, que son las chispitas que le llaman, que se le debe entregar a cada familia. ¿Usted, compatriota, sabe cómo le tiene que dar las chispitas a su hijita? Tiene que estar tibio la comida y echarle y ahí darle, porque si le das más frío... Tiene que estar tibio la comida y echarle ahí, si se hace más frío se vuelve amarillo. Y además hay que darle al principio. ¿Por qué? Porque a veces la criaturita no come toda la comida y ahí se están quedando las chispitas. Y eso no se diluye en agua. Hay madres que hemos visto que creían que se diluye en agua y en agua se pierde el efecto de lucha contra la desnutrición. Entonces tenemos que trabajar juntos, contra la anemia, tenemos que trabajar juntos. Y de esa manera podemos nosotros hacer que tu criaturita sea más sana, más fuerte, y de ahí le espera Jalí Warma, porque ahora hemos estado en un colegio donde ya está el Jalí Warma, y los hijos, tu hijo puede, tu hijita puede ir a Jalí Warma también, en un centro educativo inicial, de tal manera que podamos reforzar la alimentación que tú le das a tu hijita, y eso mejora la condición de tu hija. Este programa Juntos, cuando llegamos a gobiernos, encontramos que era un buen programa, ¿no? Y nosotros creemos que lo bueno tiene que continuar. Y de las 400.000 beneficiarias que tenía Juntos, hoy ya tiene más de 800.000, porque estamos expandiendo Juntos donde falta, ¿no? De repente a muchos de ustedes no les llegaba Juntos, ahora les llega Juntos. Y apostamos por la mujer, porque lo que yo he podido ver es que cuando sacamos a un varón de la pobreza, no necesariamente saca a la familia de la pobreza, puede salir el solo de la pobreza, porque la familia promedio en el Perú es la madre jefa de familia, ¿no? Esa es la familia promedio. Pero cuando sacamos a una madre de la pobreza, la madre no sale si no va con sus hijos de la mano. Eso es algo que está demostrado, ¿no? Y es por eso que apostamos en Juntos a la mujer. De tal manera de que estamos tranquilos nosotros, de que al sacar a una mujer de la pobreza, ella está saliendo en la mano con sus hijitos. Por eso apostamos por la mujer en el programa Juntos. Desde acá quiero manderles también un saludo de Nadine, que hasta ayer en la noche iba a venir con nosotros porque quería estar acá, presente con ustedes en estas actividades, pero tareas que en Lima han impedido que pueda venir, pero me encargo que les diera el saludo, porque la vez pasada también iba a venir y por problemas, creo, de clima, tiempo, no pudo venir. Así que, de todas maneras, en cualquier momento cae Nadine para venir a hablar con ustedes, a ver que esto esté avanzando, porque ella es una activista de la política social que estamos dejando. Esta es una política social que no debe retroceder. Pensión 65, Jalí Warma, Cuna Más, el Sistema Nacional de Becas, eso no había antes. Esta es una creación nacionalista que apunta a los de abajo, y que nosotros no descuidamos crecimiento económico, no descuidamos las grandes obras que tienen que hacerse, y en el Cusco también, con la política social. Yo lamento que en Cusco todavía hay obras pendientes, como es, por ejemplo, el Hospital Antonio Lorena en Cusco, el Aeropuerto de Chinchero y proyectos carreteros. Y el gasoducto y todos estos temas. Pero yo les puedo decir, en el tema del aeropuerto de Chinchero, ya se entregó la buena prueba a una empresa. El problema es ahorita de la empresa que no logra el financiamiento de su proyecto. Entonces, ese es un problema que tenemos, pero ya no depende de nosotros. Hubo un concurso, hemos hecho el despeje de las líneas de alta tensión, se ha pagado a toda la comunidad en Chinchero, muchos de ellos inclusive se han mandado a mudar, otros se han comprado su automóvil, su camión. Se les ha pagado. Hemos hecho todo lo que humanamente podíamos hacer como gobierno. Pero acá hay un problema ya de la empresa privada que no es lo útil. Esperemos que resuelva este problema de la empresa privada y si no, tendremos que hacer un corte y definir este tema. En el tema del hospital Antonio Lorena, le hemos dado la plata, le hemos dado la plata al gobierno regional. Y lamentablemente el gobierno regional ha venido de problema en problema y no ha logrado ni siquiera hacer el proyecto para la adquisición de las maquinarias, del equipamiento. Entonces prácticamente el Antonio Lorena está terminado 100% de ingeniería, 85% de arquitectura. Pero las maquinarias hicieron un mal proceso el gobierno regional y ahora tienen que volver a hacer un nuevo proceso. Estamos luchando para por lo menos poner operativo el área de emergencia, algunas áreas. Pero ya esos temas no los vemos nosotros porque hay un proceso de regionalización. Ojalá me hubieran dado a mí, el gobierno regional nos hubiera entregado a nosotros la construcción del Antonio Lorena y ya se los hubiera entregado hace más de un año porque a mí me duele que este tema que yo les dije lo hacemos se haya entrampado el gobierno regional. En cuanto a las carreteras, bueno, se les comunicó al gobierno regional que tenía que hacer un proyecto de inversión pública y no lo quisieron hacer, no les dio la vaga. Hicieron, por otro rubro, quisieron hacer el proyecto de carreteras y entrenarlo por administración directa. Ahora están entrampados. No por plata, sino porque tiene que resolverse esto en la Contraloría General de la República. Esta es la historia, en resumen, de las cosas que están pasando. Y en el gasoducto, el gasoducto está avanzando. Pero perdimos un año porque tuvimos que cambiar el modelo. Lo que nos habían planteado el gobierno anterior era que el gobierno central tenía que poner 1.200 millones de dólares aproximadamente a la empresa privada. Y yo me iba a poner 1.200 millones de dólares a una empresa privada que ahora está en problemas. ¿Cómo estaríamos si hubiera un puesto de plata? Yo no puedo poner esa plata. Entonces, ahora el proyecto va avanzando en un 30%. Tienen sus dificultades. Esperemos, Dios mediante, que se resuelvan esas dificultades porque ha generado más de 7.000 puestos de trabajo en la provincia de la Convención. Pero mientras tanto, nosotros hemos puesto el FICE, que es el Fondo de Inclusión Social Energética, que está beneficiando a más de 1.1 millón de familias que tienen un subsidio de 16 soles por balón de gas. Estamos avanzando en el gasoducto. Hemos nacionalizado el lote 88 que antes podía irse al mercado internacional. Hoy día se queda para el mercado nacional. para los peruanos. Eso no ha sido fácil. Pero ha sido llamar a todas las empresas del consorcio de camisea, sentarlas y que nadie se basta que no se firme. Y hoy día, jurídicamente, ese gas se queda para el Perú. Entonces, son pasos que se han venido haciendo. No son fáciles. Hemos logrado avanzar en la conexión del gas doméstico de 30.000 conexiones que teníamos. Cerramos en cerca de 500.000 que están pagando un promedio de entre 10 a 14 soles por el equivalente de un balón de gas. Entonces, la masificación del gas y el gas barato es un tema que yo lo hubiera querido hacer en 5 años, pero no se ha podido hacer en 5 años. Hay 1.1 millón de familias que tienen hoy día un subsidio de 16 soles por cada balón de gas. y hay medio millón de familias que tienen gas en su casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos regionales acá? Tienen que comenzar a hacer el concurso para que las empresas vengan a hacer las conexiones de gas doméstico a las casas. Mientras tanto, vamos trabajando para que siga avanzando el proyecto de los productos y ven un ramal para el público. Porque justamente ese tema es un tema nacionalista que nosotros pusimos el tema en agenda e incluso muchos candidatos se han prendido ese tema pero no han dicho cómo lo van a solucionar. Por lo menos nosotros hemos avanzado. Y ahí está. Ustedes pueden ir a la convención, pueden ir a camisar y van a ver ya los tubos que en un 30% se ha avanzado. Se ha avanzado en lo que es el PIS. Eso no ha habido esa es creación nuestra. Y estamos dando a 1.1 millones de familias un balde de gas de 16 soles por cada balón. Hemos distribuido más de 2 millones no, un millón de cocinas de cocinas a gas gratis con su balón de gas lo hemos hecho. De haber llegado acá también me imagino. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Pero como he dicho en 5 años no se puede completar todo esto así que esa es una política que el siguiente gobierno tiene que construir tiene que avanzarla expandirla porque no es justo que en Cusco todavía hayan familias que paguen un gas caro. Necesitamos trabajar eso y nosotros vamos a seguir trabajando en esto pero simplemente rindo cuentas a ustedes al pueblo de todo lo que se ha avanzado. Ojalá que el siguiente gobierno que venga que muchas veces critican etcétera los visite y sea capaz de avanzar siquiera la mitad siquiera la mitad siquiera la mitad de lo que hemos hecho para que recién valore todo este esfuerzo de trabajo indesmayable donde no hay sábado ni domingo para cumplir con los grandes proyectos para el pueblo. O sea por parte del gobierno central plata le hemos dado. En el consejo del ministro descentralizado que hemos hecho en Cusco no recuerdo en qué provincia lo hicimos perdón en Pisa hicimos el consejo ministro ¿ahí? Bueno ahí hemos comprometido más de 8 mil millones de soles para Cusco es la región más beneficiada esos más de 8 mil millones de soles es adicional al canon que se lleva a Cusco que son en los últimos 10 años desde que se creó el canon aproximadamente son algo de 10 mil millones de soles de los cuales la convención se llevó aproximadamente 6 mil millones de soles la pregunta es qué han hecho qué ha hecho Cusco con el canon qué han hecho los gobiernos regionales con el canon gasífero qué ha hecho el gobierno provincial de la convención con los casi 6 mil millones de soles que se ha llevado como canon qué es lo que han hecho yo he ido a Echarate y lo que veo son piscinas lo que veo son jacuzzis al aire libre pero voy a la camiseta y veo a mi haría las comunidades de mi haría que pertenecen a Echarate en la pobreza y pobreza extranjera nos estamos metiendo juntos estamos metiendo programas sociales eso es justamente todo el cuadro de lo que está pasando y tenemos nosotros que decirlo con una autocrítica positiva en el sentido que tenemos que mejorar tenemos que mejorar este ¿todos probamos a ver el gobierno central? tenemos que mejorar aproximadamente mil millones de soles en Cusco muchas gracias muchas gracias tenemos aproximadamente mil millones de soles invertidos en el quinquenio en programas solamente en programas sociales para el Cusco solamente en el Berlusco que si están llegando a cada uno que el resultado esa es la marca que estamos poniendo ahora hay que exigir que el que venga supere esa marca ojalá lo pueda hacer yo mismo voy a felicitar cuando vea que las cosas pueden avanzar y no que se queden paradas porque acá también hay la mala costumbre que lo que hace el saliente ya el otro no lo quiere continuar yo le digo también a las autoridades locales porque desde que he venido he caminado 200 metros y ya me han llenado de proyectitos que alguien quiere que le firme el cargo yo digo el que mucho abarca vos completa completen lo que estaba todavía en obra completen eso lo que pasa es olvídense no hay reelección de alcaldes ni de gobernador salvo de cambio a la ley ¿no? entonces acá lo que queremos hacer ya esto hizo el saliente lo ha dejado ahora entonces yo no toco eso para que lo chanquen al saliente y yo voy a hacer estos proyectitos ¿no? entonces y después no lo terminan tampoco entonces nos llenamos de proyectitos a media caña entonces hacemos una región a media caña entonces también uno tiene que madurar y lo bueno hay que completarlo lo bueno hay que completarlo lo peor es una obra inconclusa por eso he traído al ministro de salud que se ha quedado en el Cusco a ver lo de la Antonia Lorena he traído a Prodías Nacional que vaya a conversar con el gobierno regional a ver como vamos desentrampando sus proyectos carreteros porque es una de las pocas regiones que se le ha dado tanta plata para carreteras Puno San Martín Cusco son las tres regiones que se eligieron para iniciar este proyecto de pro-región que eran las carreteras regionales con plata del gobierno central si no pueden terminarlo ya fue ya fue la próxima entonces yo mismo tengo que hacer la carretera señor presidente lo agradecemos señor de todos los programas señor presidente lo agradecemos todos los programas que nos ha mandado gracias gracias muchas gracias presidente Gracias.